La novela empieza ya, donde todo dibujado está mal La coherencia perderá, a los personajes hoy hay que explotar Cartoon y Kut aprovechará, de nosotros a un gran costo Vuela, pega y esquiva, también salta la tablita Juguemos uno y otra vez Un spinner hoy nos cortará Es el karma por burlarnos de onda vital Vuela, pega y esquiva, cometacos sin medida Pudieron hacerlo mejor Lo importante es que tenemos un gran cast